Para mejorar y alegrar tu vida, alimentación adecuada, actividad física y pensamientos positivos. Tres pilares necesarios para que aumentes tu calidad de vida. Te espero a vos y a tu familia. Y recordá que el alimento sea un medio de vida y no de tu destrucción. Nos vemos en Metro. Alimenta tu vida. Los sábados a las 19.30. Pescados con un alto contenido en mercurio. ¿Cuáles son? ¿Qué pueden ocasionarles a los niños? ¿Tenés todo a tu alcance para anotar en el cuaderno de Alimenta tu Vida? Habrá mucho para aprender. Ya comenzará la primera nota. Las propiedades de las uvas. Sonríe siempre, aunque tu sonrisa sea triste. Porque más triste es la tristeza de no saber sonreír. ¿Estás embarazada y te gusta comer pescados? Que bueno, vos sabés, el pescado tiene múltiples beneficios para la salud en general de toda la población. Tiene proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos esenciales, omega 3. Importante para el crecimiento y desarrollo. Pero, ¿qué sucede con las embarazadas, con los niños menores de 6 años y niños que están amamantando? Con el mercurio que pueden contener ciertos pescados. En cierta medida, ciertas especies que son los más grandes, de mayor volumen. Pueden traer problemas neurológicos y problemas en el aprendizaje en los chicos. El mercurio puede pasar desde la placenta al bebé. Y también a través de la leche. Por eso mismo tenés que tener ciertos cuidados en el consumo de pescados. Generalmente los bebés nacen sanos cuando las madres consumen pescados. Pero hay que tener siempre la precaución de saber cuánto mercurio vas a incorporar en tu alimentación semanal. Tené presente la cantidad de los pescados que son prohibidos, los de mayor tamaño, que sea un consumo esporádico. Y aquellos que se pueden consumir porque tienen un aporte moderado, la ración tiene que ser no muy grande. De 115 a 120 gramos si sos mujer embarazada. Y si sos un niño vendría a ser la mitad. Siempre y cuando sea un pescado apto porque tiene menos cantidad de mercurio. Te voy a dar una lista de los pescados que son elevados en mercurio. Mero, caballa del Caribe, tiburón, pez espada, atún fresco, filets, sushi. Tené presente que un solo rolito de sushi son 60 gramos. Por lo tanto tiene bastante mercurio si incorporás muchos. Si estás embarazada no consumas pescados crudos que puede ocasionarte alguna enfermedad. Y tené presente que la cantidad de mercurio va a depender de la clase, de la cantidad y la frecuencia. Por eso mismo, si estás embarazada o estás amamantando a tu bebé, tené presente todos estos consejos. La alegría continua es la prueba más clara de la sabiduría.